Hola, mi nombre es Drúmbalo Melquisedec y les voy a contar una historia, una historia hermosa y muy larga sobre algo que casi nadie conoce hoy en la Tierra. Hemos elegido este lugar, Sedona, Arizona, en los Estados Unidos, porque es aquí en donde esta historia termina, justo aquí, pero pasará mucho tiempo antes de que lleguemos al final para comprender de lo que se hablará. El año pasado hicimos otra presentación llamada Los Maya del Tiempo Eterno. Se trató de la profecía maya. Se habló de que iba a haber un cambio físico de los polos en la Tierra, un gran cambio en la Tierra, una transformación de la Tierra. Simultáneamente a esto, los mayas también estaban prediciendo que habría un cambio igualmente inmenso en la conciencia humana, que nosotros vamos a cambiar muy rápidamente, casi instantáneamente, ya sea durante, o antes, o un poco después de que este cambio de polos ocurra. Entonces, esta historia, ahora, de la que vamos a hablar, está alineada en tiempo con el mismo tiempo del que estaban hablando los mayas, la precesión de los equinoccios, los últimos 26.000 años. Todavía está en el mismo marco de tiempo, excepto que esta historia va a enfocarse en este cambio humano, este cambio en la conciencia humana por el que todos vamos a atravesar. Sin embargo, en lugar de verlo desde una perspectiva maya, ellos son los guardianes del tiempo del mundo, no provendrá de allí, vendrá del antiguo Egipto, porque yendo más atrás en el tiempo, ellos son los que originaron todo este trabajo del que ahora vamos a hablar. Así que es desde el punto de vista de los antiguos egipcios, vamos a ver y a comprender esta historia que compartiremos con ustedes a través de sus ojos. Esta historia, como ya traté de decirles, es algo que muy pocas personas en la Tierra conocen. Existen grupos secretos como los masones, los maestros ascendidos, los sufis, ciertos grupos de sufis, los budistas tibetanos, que también están familiarizados con el tema que trataremos, y existen pocos grupos en el hinduismo que también lo comprenden, pero la mayor parte de los grupos religiosos no tienen idea de lo que vamos a hablar. Y la mayor parte del mundo no lo sabe. Sin embargo, la ciencia está empezando a comprender. Esto es algo que tal vez no sepan, por lo que tendrán que permanecer conmigo porque es un tema inusual del que hablar. Esto no es algo que estén aprendiendo. Ya conocen esta información. Está en sus corazones. La conocen muy, muy bien. Simplemente han olvidado lo que es. Entonces, todo lo que vamos a hacer no tiene que ver con enseñarles. Es para detonar sus memorias, para que puedan recordar lo que estamos diciendo, porque ya lo vivieron hace mucho tiempo, y ustedes saben de lo que estamos hablando. Así que, por favor, tengan en mente y permítanse hacer cambios dentro de ustedes, conforme miran este film. De otra forma, se van a perder realmente el aspecto profundo y secreto del que trata. La historia olvidada. La historia comenzó en un lugar llamado la Atlántida. Sí, ya sé que la ciencia no tiene la certeza de que la Atlántida existió. Aunque a través de la historia, personas como Platón dijeron que sí. Nunca encontraron ninguna evidencia para probar que realmente se hundió debajo de las olas del océano. Pero hay vestigios de personas vivas hoy que lo recuerdan. Los Hopi, por ejemplo. Por ejemplo, ellos lo recuerdan y me han dicho personalmente que ellos solían vivir en la Atlántida. Tenemos documentación de que vivieron en la Atlántida hace mucho tiempo. El Guamos. Ellos también recuerdan que estuvieron viviendo en la Atlántida y ellos me dijeron directamente que habían vivido allí. Yo incluso conocí a un samán en Mongolia recientemente, el cual me dijo que ellos también recordaban haber vivido en la Atlántida. Así pues, hay gente viva que lo recuerda y que recuerda que fue mucho tiempo atrás. Los mayas, los mayas modernos, también me contaron que ellos vivieron en la Atlántida. Nosotros tenemos documentación de que ellos vivieron en la Atlántida mucho tiempo atrás. De acuerdo con el documento Toronto, que son piedras que muestran la antigua ciudad de la Atlántida, y cómo se empezó a hundir. Los volcanes estaban estallando y cómo se subieron en botes y se alejaron de donde estaban hacia Yucatán. Y esto fue hace mucho tiempo. Pero todavía recuerdan hoy que ellos son de allí, por lo que tenemos personas vivas que lo recuerdan. Y es que estas personas de las que estamos obteniendo la mayor parte de esta información, así como de los antiguos egipcios, que han estado realmente en esta área, aquí. Yo sé que esta no es nuestra historia, pero es otra historia de otro tiempo. Pero ellos han estado allí. De hecho, ellos han regresado aquí, al Cañón, Boynton y el Gran Cañón. Y entonces, comenzando en la Atlántida, este fue un tiempo en nuestra historia en la que nos desarrollamos conscientemente a un nivel muy alto. Un nivel de conciencia más allá de cualquier cosa que podamos asumir que es posible para la humanidad. Pero estábamos allí. Rompimos los lazos con la gravedad y éramos capaces de levitar y de movernos en formas. Como dije, es difícil de creer. Habíamos alcanzado este alto nivel de conciencia. Sin embargo, esto lo logró solo un pequeño grupo de ellos. Probablemente eran menos de mil personas los que realmente llegaron a eso. La mayoría de las personas estaban en un nivel de conciencia similar al que tenemos ahora. Y entre estas personas, las personas ordinarias, y estos seres de muy alto nivel, estaban los mayas. Tenían el mismo nombre y lo recuerdan. Eso fue lo que hicieron. Ellos eran los traductores entre este nivel tan alto de conciencia y las personas ordinarias. Ellos eran los sacerdotes, los que traducían, a través de ceremonias, lo que les transmitía este grupo interno de seres de muy alto nivel a las personas ordinarias de la Atlántida. Todo estuvo bien durante mucho, mucho tiempo. Hasta como 4.000 años antes, un cometa, un meteorito, entró a la atmósfera y casi alcanzó la costa oeste de la Atlántida, lo que es ahora la costa este de los Estados Unidos. Se rompió en tres partes y cayó al océano e hizo estos tres enormes hoyos, justo al borde de la Atlántida. Y las piezas del meteorito se regaron en la costa este de los Estados Unidos y en el océano. Esto desestabilizó a todo su continente, los dejó al borde de un enorme abismo. Entonces, 4.000 años más tarde, o hace 13.000 años desde ahora, fue cuando tuvimos otro cambio de polos. Y cuando tuvimos el cambio de polos, el continente no pudo soportar este cambio y se hundió en el océano. Esto, que es lo mejor que podemos decir ahora, es lo que sucedió. Pero estas personas, estos seres de muy alto nivel, sabían que esto iba a ocurrir. Lo supieron 200 años antes. Sabían que su continente se iba a hundir y se prepararon para ello. Y en esa preparación, uno de esos grupos, un grupo muy pequeño de ellos, que estaba tal vez equivocado por alguna razón, construyó una pirámide de piedra, una muy grande. Y la pirámide yace en la costa de Bimini, muy profundo, dentro del océano. Entonces construyeron esta pirámide y dentro de ella pusieron lo que es para nosotros una nueva tecnología. Es llamada el Merkabá. Está alrededor de los seres humanos, pero realmente lo pueden poner dentro de una piedra o en aparatos electrónicos, donde quieran. Y crearon esta tecnología dentro de esta pirámide. Su propósito no era muy bueno. Realmente querían controlar al continente de la Atlántida y eventualmente controlar a todo el mundo. Pero hacía ya mucho tiempo desde que hicieran esto y no sabían exactamente cómo hacerlo. Así que perdieron el control de esta pirámide. Fue horrible lo que sucedió. Abrió los niveles dimensionales entre la tercera y la cuarta dimensión. Esto expuso a los seres humanos a un nivel de conciencia para el que no estamos preparados. Permitió que seres de otros niveles de existencia entraran aquí y que se alojaran dentro de otras personas en ese tiempo. Fue doloroso y terminó como un desastre del más alto nivel que puedan imaginar. Así que durante, al menos, los últimos 200 años de la Atlántida hubo mucho sufrimiento. Fue terrible. Todo el mundo estaba enfermo y se estaban muriendo. Este grupo de seres de muy alto nivel decidió que tenían que hacer algo y se puso en conexión con nuestra propia galaxia y obtuvo el permiso para hacerlo. Esto es muy raro. Debido a que ya habíamos alcanzado este nivel de conciencia tan alto y lo habíamos obtenido naturalmente, decidieron, o les dieron permiso, para poder hacer algo para ayudarnos a regresar a este nivel de conciencia. Normalmente, esto es ilegal. A lo largo del universo no pueden interferir con otras formas de conciencia. Deben dejarlos solos y permitirles que hagan naturalmente lo que sea que vayan a hacer. Pero debido a que ya habíamos alcanzado este nivel, obtuvimos el permiso para hacer algo muy inusual y me va a tomar algo de tiempo a explicarles porque es algo que está fuera de nuestra forma normal de pensar. Antes de la caída. Entonces, hubo hombres que fueron de suma importancia en toda esta historia. Ellos fueron los que, como parte del pequeño grupo de seres inteligentes que sabían que nos íbamos a caer, sabían que íbamos a caer en conciencia y ellos fueron los que orquestaron, concibieron un plan o una idea sobre la forma para traernos de vuelta. Uno de ellos fue Chiquetet Arlich Vomalites, el otro Ra y el tercero Araragat. Estos tres hombres fueron maestros ascendidos. ya no morían. Encontraron cómo hacerlo mucho tiempo atrás. Y también eran parte de los maestros ascendidos, el mismo grupo al que se refiere la gente hoy, pero más antiguos. Han estado por aquí durante mucho tiempo. Y lo que decidieron hacer es algo que ya se había intentado en el universo ocasionalmente. No siempre funciona. Algunas veces, algunas no. y cuando no funciona, la raza de seres en el planeta debe comenzar desde el principio otra vez. Usualmente, cientos de miles de años de evolución tienen que repetirse nuevamente. Entonces ellos comenzaron este proceso para regresarnos nuestra conciencia, construyendo un edificio. Y construyeron este edificio en un área relativa a la Atlántida en este tiempo, que estaba completamente inhabitada, en medio de la nada, según el estándar de la mayoría de las personas. Eligieron este lugar por una razón muy específica de la que hablaré un poco más adelante. Pero este es el lugar al que ahora llamaremos Egipto. Y este edificio al que me estoy refiriendo es la Gran Pirámide de Egipto. Ellos la construyeron antes del hundimiento de la Atlántida. Tenían que colocarla en su lugar antes, porque era más que solo un edificio. Era también la marca para todo el sistema del que vamos a hablar. Pero, de acuerdo con ellos, fue construida por medio de la conciencia y se construyó mucho, muy rápido, en cuestión de horas. Y fue construida, y esto es todavía más loco, fue construida de arriba hacia abajo, desde las piedras de la parte superior hacia las de la base. Cuando yo le presenté esta información al gobierno egipcio en los 90, pensaron que estaba loco, también. Pero fueron a comprobarlo y revisaron el mortero en medio de las piedras desde arriba hasta abajo y encontraron que las piedras más viejas estaban en la parte superior y las más jóvenes en la base. No supieron qué decir al respecto. No podían explicarlo, pero no podían contradecir lo que les había dicho. Ahora, para comprender esto un poco más, no era solo desde el edificio, desde la Gran Pirámide, desde donde iban a regresarnos nuestra conciencia. Este solo fue el principio. En realidad, era una red de pirámides, templos y lugares sagrados, iglesias, incluso mezquitas, todo tipo de edificios, todo, junto con montañas específicas, lagos y ríos que estaban sintonizados. Era una red de edificios a través de todo el mundo, 83.000 de ellos. Alrededor de todo el mundo se construirían con el tiempo. y al hacer eso iban a cambiar la forma en la que funciona la Tierra. Lo que es tan interesante sobre estos edificios es que fueron construidos a lo largo de 13.000 años, pero la estructura entera fue creada en cuestión de horas. No en esta dimensión, sino en la cuarta dimensión, en las frecuencias superiores de la conciencia de la Tierra. Ellos construyeron la estructura entera y lo hicieron por medio de la conciencia, de la misma forma en la que construyeron la primera de arriba hacia abajo. Y así, una vez que todos estos edificios fueron creados en ese nivel, lentamente comenzaron a sacarlos de la cuarta dimensión hacia la tercera. Y estos edificios fueron construidos por medios normales. fueron construidos por tribus diferentes, como los mayas en Yucatán o en Japón o en China. Japón tiene más de 100 pirámides atravesando sus islas. En todo el mundo, en el Tíbet, en Mongolia, Mongolia tiene algunas de las pirámides más asombrosas de la Tierra y casi nadie sabe esto, pero están por todas partes. Y este fue el inicio de una ciencia antigua en la que conocemos un poco ahora. Es una ciencia llamada geomancia. ¿Qué es lo que estaban haciendo al construir estas pirámides, templos y estas estructuras por todo el mundo? ¿Qué pretendían al hacer esto? Bueno, fue un nivel muy profundo de lo que hoy en tiempos modernos llaman geomancia. ¿Y qué es la geomancia? La geomancia es un término moderno más o menos. Estoy seguro de que ellos le daban otro nombre. Pero lo que es es el uso de las piedras, rocas, cristales, en tiempos modernos usan los cables de cobre, tipos diferentes de cosas físicas para cambiar el flujo de energía de la Tierra. Y estos edificios, cuando son ubicados en lugares muy específicos y precisos en la Tierra, cambian el flujo interno dentro de la misma y el flujo externo sobre la misma. Esas energías son energías creadas por los volcanes, por la presión de las placas tectónicas, por las líneas geopáticas y todo tipo de estructuras internas. Al mover estas piedras, piedras masivas como la Gran Pirámide, al construir ciertas cosas en lugares diversos preestablecidos, se cambia la forma en la que fluyen esas energías. Y también cambian la forma en la que fluyen las energías sobre la Tierra. Lo que estaban haciendo es que iban a crear una nueva red de conciencia, la red que perdimos en la Atlántida al caer, literalmente la misma caída de la que habla la Biblia. Al caer desde un nivel superior de conciencia hasta donde nos encontramos ahora. Ellos estaban cambiando esto, influenciándolo, creando una nueva para que pudiéramos regresar. Sin esta red, sin esta red de conciencia de la que no hemos hablado realmente ni hemos explicado aún, sin la red de conciencia que rodea a la Tierra entera, no podemos llegar a este nuevo o viejo nivel de conciencia. No podemos regresar a donde estuvimos una vez. Es imposible, se tiene que tener. Y entonces todos estos millones de personas que tuvieron que tallar esas piedras y ponerlas en su lugar y esos 13.000 años de tiempo fueron esenciales para hacer este tipo de geomancia a un nivel global. También un nuevo tipo de red podía ser formada en el espacio alrededor de la Tierra para que pudiéramos hacer una transformación en este tiempo justo ahora, el día de hoy. Si regresan 110 años atrás al inicio del siglo XXI, en ese tiempo creían que había aproximadamente 30 millones de especies en la Tierra. Ahora, tomó de 4,5 a 5 billones de años, dependiendo con quién hablen, para que se desarrollaran esas 30 millones de especies y para que estén viviendo en la superficie de la Tierra en este momento. Pero en estos 110 años, debido al nivel de conciencia en el que estamos ahora, solo hay cerca de 15 millones de especies en la Tierra. Depende con quién hablen, todo el mundo varía en número, pero es ese, aproximadamente. Casi la mitad de la vida en la Tierra está extinta, se fue, para nunca más ser vista, probablemente. Si podemos pasar al siguiente nivel de existencia, todo esto terminará. Seremos capaces de arreglar lo que sucedió durante esos 110 años. Si no regresamos a este otro nivel de conciencia, va a ocurrir una de estas dos cosas. Casi todas las tribus indígenas con las que he hablado alrededor del mundo concuerdan con esto. Si no logramos esta vez llegar a ese nivel de conciencia en donde estábamos antes, terminaremos matando a este planeta y mataremos toda la vida en él. Destruiremos este lugar. Entonces, depende de ustedes, depende de todos, recordar en qué consiste todo esto y hacer los cambios dentro de nosotros para que nosotros no nos extingamos porque si lo hacemos es el fin de todo lo que se inició en este planeta. Se desvanecerá. Redes de conciencia humana. Lo que debe ser comprendido es que cada una de estas especies tiene un campo electromagnético geométrico que se extiende alrededor de toda la Tierra. Cada una de ellas y es único. Cada uno es completamente único. Si hubiera solo dos insectos en la Tierra, solo dos insectos en todo el planeta no podrían existir a menos de que haya una red de conciencia alrededor del planeta rodeando al planeta solo para ellos. Y la geometría de esto reflejaría exactamente la geometría de su cuerpo. Podrían saber muy rápidamente si esos bichos provienen de esa geometría particular. Entonces, de esas 15 millones de formas de vida que quedan en la Tierra hoy, existen tres que son humanas. Realmente tenemos tres tipos diferentes de seres humanos en la Tierra. Ellos perciben la realidad única en una forma diferente. La primera es la de los aborígenes, las personas originales en la Tierra, los aborígenes en Australia. Y hay tres pequeños focos de ellos alrededor del mundo. Todavía están funcionando en la red original que surgió de la humanidad hace mucho, mucho tiempo. Después está la siguiente red. Realmente no conocemos mucho sobre esta red. Como se ve su forma, casi no se ha hecho investigación científica alguna sobre esto. Pero a nuestro nivel, el nivel de conciencia del mundo industrial sí sabemos un poco. Se cree que esta red es un triacontraedro-romboide, que es una relación entre un icosaedro y un dodecaedro, con un ángulo muy específico en la forma en la que se conectan. Y fueron los Estados Unidos, según creemos, los primeros que descubrieron científicamente que esto estaba realmente alrededor del mundo, aunque Rusia tuvo mucho que ver con ello. Y nosotros solo lo creemos, aunque no estamos exactamente seguros, porque mucho de esto se ha mantenido en secreto. Lo que sí sabemos es que esta red que está alrededor del mundo tiene lugares en donde cruzan líneas y es muy interesante que la mayoría de esas bases militares alrededor del mundo en Rusia y en los Estados Unidos están localizadas exactamente en esos puntos nodales. ¿Por qué harían esto? Porque sabían que esa era la red de conciencia de todo el planeta y si podían controlar esa red podían controlar a todas las personas en el mundo. Esta es una acción militar obvia y ellos lo saben. Hace mucho tiempo. Creo que esto se remonta a los 60. Fue cuando lo descubrieron por primera vez. También hay una tercera red. Esa es la red que Chiquetet Arlitz-Bomailites Ra y Araragat están formando al crear todos estos sitios sagrados alrededor del mundo a través de esta geomancia. Están formando lentamente alrededor de la Tierra. Cada vez que crean uno nuevo cambia la forma un poco y se están acercando más y más a una red que es una mezcla de un icosaedro-dodecaedro perfectamente a un ángulo muy específico. También es similar a la otra pero es completamente diferente. Y esta fue descubierta por Rusia. Sabemos esto. Ellos fueron los que descubrieron eso e hicieron una investigación masiva. Estoy seguro sobre la forma en la que la red se relaciona con el siguiente nivel de conciencia porque es allí a donde vamos. Sin estas redes sin esta nueva red que se está formando ahora no habrá ascensión. Nadie será capaz de moverse desde donde estamos ahora y nadie será capaz de moverse hacia un nivel de conciencia superior hasta que esa red esté completamente finalizada. bueno, antes de eso podían convertirse en un maestro ascendido pero no podíamos movernos como una raza entera como un planeta entero no podíamos movernos hasta que no se completara. las diferencias entre estas tres conciencias esas tres diferentes formas de recibir la realidad están ligadas a algo llamado la proporción áurea. La proporción áurea es algo que inherente en toda la vida en todas partes aunque no se hace directamente se hace a través de la Fibonacci esto necesitará algo de estudio para ser comprendido. La proporción áurea es una proporción si cortarán un palo en cierto lugar y esa parte se considerará uno la otra parte mediría 1,6180339 y continuaría para siempre es un número sin fin pero la vida siempre está tratando de alcanzar este número y también la conciencia la conciencia es una relación entre un cuadrado y un círculo cuando el perímetro del cuadrado y la circunferencia del círculo son exactamente lo mismo esa es la proporción áurea pero la alcanzamos en etapas y entonces la red de los aborígenes se acerca mucho a la proporción áurea no es perfecta falla por muy poco pero está cerca la red en la que estamos nosotros está en medio de la que estamos justo ahora no está ni siquiera cerca de la proporción áurea es tan distante que es ridículo no estamos en sintonía con la naturaleza eso es obvio es por esto que estamos matando al planeta esta tendría que haber sido una etapa de transición entre el estado aborigen y el siguiente nivel superior de conciencia teníamos que llegar aquí pasar algunos momentos y después seguir hacia otro nivel no podemos quedarnos aquí porque quien sea que permanezca en este estado de conciencia matará cualquier planeta en el que esté porque no estará conectado con la naturaleza el siguiente nivel al que vamos es más armónico que el estado aborigen tiene una proporción mucho más cercana a la conciencia de la proporción áurea y si podemos lograr y llegar a este nivel también podemos resolver todos nuestros problemas esto va a pasar casi de forma automática esta segunda red está basada en lo que llamamos conciencia de polaridad ha tomado diferentes nombres alrededor del mundo pero significa simplemente que vemos todo ya sea como blanco o como negro estamos juzgando constantemente cada situación cada persona que vemos la juzgamos como buena o mala esta es la naturaleza de la conciencia de polaridad es un problema en un nivel porque crea un ego en la mente y este piensa solo en sí mismo no piensa en otras personas excepto en personas que amamos o que son cercanas pero si alguien es distante de nosotros no nos importa solo le importa el mismo ese es el nivel de conciencia en el que estamos ahora normalmente estas redes de conciencia se crean de forma natural las personas viven durante cientos o miles de años y evolucionan durante esos periodos de tiempo y al hacerlo desde la red en la que están crean automáticamente la siguiente red a través de un proceso natural pero debido a que hemos llegado aquí antes no se nos permite alcanzarlo pero debido a que hemos llegado aquí antes se nos permite alcanzarlo pero de forma sintética a través de la creación de pirámides estructuras y templos alrededor del mundo esta es una forma sintética de hacerlo necesitan comprender que esto es lo que está pasando es algo sintético se nos está dando una segunda oportunidad en todo esto todo ha sido sintético desde el principio si se remontan al antiguo Egipto ellos usaban pirámides allí usaban las pirámides para elevarlo usaban varas y ganchos y todas esas cosas para poner las columnas para sintonizarlas hacia los niveles superiores de conciencia fue puramente sintético y todo lo que ha estado pasando durante los últimos 13.000 años ha sido puramente sintético para llevarnos a este lugar y una vez que estemos en él todo esto ya no será útil porque una vez que estemos de vuelta en esa red de conciencia podremos seguir adelante sin la ayuda de nadie seremos capaces de continuar de ahí en adelante creo que hay otra pequeña parte que debemos explicar hablé de estos tres hombres Chiquetet Arlich Vomalites Ra y Araragat el primero Chiquetet Arlich Vomalites fue el rey de la Atlántida durante mucho tiempo de acuerdo con las tablas Esmeralda que fueron escritas hace 2000 años él fue un maestro ascendido vivió allí durante 52.000 años lo crean o no cuando le llegó su tiempo a Egipto cambió su nombre a Thoth Thoth estudió en Egipto era el escriba la persona que escribía la historia debido a que vive tanto tiempo simplemente sigue escribiendo todo todo lo que ha aprendido sobre esto fue básicamente proveniente de Thoth sin embargo su esposa era Shishat y ella también era una escriba ella escribía igualmente la historia esto es algo que creo que la gente tiene que comprender casi toda la historia moderna ha sido escrita por hombres y las mujeres y su idea sobre lo que ocurrió fue descartado pero en Egipto eso nunca pasó Thoth escribió sus observaciones y lo que vio y su esposa escribió sus observaciones estas no correspondían en absoluto en ese momento dicen las cosas en forma diferente eran como una moneda de dos caras un lado era masculino y el otro femenino ahora para realmente conocer la historia y para comprenderla deben tener los puntos de vista tanto masculino como femenino o no captarán la imagen completa de lo que realmente ocurrió ahora necesitamos agregar otra pieza a todo esto para que comience a tener más sentido y que ustedes puedan empezar a ver que esto no es solo fantasía esto es ciencia y matemáticas hubo un hombre llamado Carl Moon que escribió algo increíble y esto fue hacia finales del siglo pasado tal vez alrededor de los 90 él descubrió que cuando uno va a cualquiera de estas pirámides iglesias y templos alrededor del mundo tienen un código escrito en el exterior del edificio ni siquiera tienen que entrar tiene que ver con la forma el número de pasos y muchas formas diferentes en el exterior de estas cosas pueden ir a su sitio web para comprender de lo que está hablando en detalle esto solo es una revisión de su trabajo por cierto no voy a entrar en detalle solo les daré una revisión cada una de estas pirámides esos edificios cuando los miran en el exterior de estos si saben cómo leer este código producirá una serie de tres números y esos tres números les dirán exactamente la longitud y la latitud de una red no de la que estamos usando hoy sino de una antigua con el fin de llegar a esa precisión en la ubicación sobre la tierra de todos y cada uno de esos 83.000 sitios normalmente imaginaríamos que tendrían que estar en el espacio tener satélites sistemas GPS como los tenemos ahora quiero decir cómo hicieron esto lo que ha hecho el trabajo de Munch es mostrar que esto es verdad estos sitios estos códigos que están saliendo de estas pirámides son reales y realmente lo delinean pero con el fin de comprender lo que es el sistema tienen que observar algo muy interesante Ra, Araragat y Chiquetetarlitsvomalites ellos sabían en dónde iban a estar estos nuevos polos ellos sabían en dónde estaría el ecuador el que tenemos ahora ellos lo sabían antes al menos 200 años antes de que sucediera lo calcularon pero el meridiano principal que usamos hoy no es el que el usa el que usa Todd es la misma gran pirámide si toman el polo norte y el polo sur y corren una línea directamente a través del ápice de la gran pirámide ese es el meridiano principal de su sistema lo que tiene sentido es el primer edificio que se construyó y más allá ese primer edificio no fue ubicado en cualquier lugar de la tierra resulta estar en el centro preciso de toda la masa de la tierra ellos sabían esto incluso si ustedes no pudieran encontrar ese edificio por alguna razón ese punto no se va a mover más de unas pocas pulgadas durante 13.000 años ahora hay otra cosa sobre el trabajo de Carl que es muy interesante fue presentado a las Naciones Unidas y se les dio todo el sistema exactamente como funciona lo que habían encontrado como todas esas pirámides alrededor del mundo estaban conectadas pero ellos no sabían que hacer es decir esto desafía todo lo que el hombre moderno conoce sobre los hombres de la antigüedad esto pone al hombre antiguo en casi el mismo nivel en el que estamos ahora ¿cómo podría ser esto posible? pero no pudieron negarlo tampoco porque allí estaba era un hecho matemático así que solo lo barrieron debajo del tapete en las Naciones Unidas y se olvidó porque no encajaba en nada que conozcamos lo que quiero hacer ahora es leerles directamente del trabajo de Carl algo de lo que ha encontrado que es verdad y entonces ustedes comenzarán a comprender esto estaba tratando de desarrollar un sistema de código basado en el lenguaje de la latitud y la longitud grados, minutos y segundos la idea era multiplicar los tres números en cada conjunto para reducirlo a un número 15 grados por 15 minutos por 0,1,600 segundos resulta 360 el número de grados del arco en cualquier círculo por ejemplo cuando yo dividía la constante de 360 entre 19 grados 18 minutos a 0,1,05 263 157 8,9 4 segundos me encontraba en el paralelo de latitud que cruza la pirámide redonda de Cuicuilco justo al sur del Distrito Federal en Ciudad de México pero más tarde cuando probé el número más grande 21,600 número de millas náuticas en la circunferencia polar de la Tierra me di cuenta de que cuando lo dividía hasta 51 grados y 10 minutos a 42,3529411 segundos cruzaba el centro exacto de Stonehenge en Inglaterra otro monumento redondo que originalmente tenía 60 piedras alrededor de su perímetro como 60 piedras por 360 grados multiplica exactamente a 21,600 el problema es esos escenarios pirámide red seguían llegando la pirámide el Kula de Egipto a 36 su pirámide de Seneferu a 180 el montículo Druida en Massachusetts 180 el ideograma de Tierra Fuerte en Niwark Ojayo 2160 el templo de los Atlantes en Tula México 2880 la Esfinge de Giza 5,400 el montículo Kolomoki en Georgia 72,000 el montículo Sape en Ohio 8,640 el montículo esmeralda en Mississippi y la pirámide roja de Seneferu en Dashur 10,800 el ideograma en Franklin Ohio 16,200 el gran triángulo dibujado en las llanuras de Nazca en Perú 17,280 el círculo de tierra Golau en Alemania cerca de Bonn 27,000 el ojo en la cara de una milla de largo en Poverty Point Louisiana 32,400 el vórtice de Oregón 48,600 manos otro dibujo en las llanuras de Nazca 64,800 el montículo tiburón al norte de Bimini y la pirámide de los magos en Uxmal 199,600 todo es divisible entre 360 ahora que han escuchado las palabras de Munch comienzan a comprender que existe esta red de precisión de 83,000 sitios en todo el mundo que están colocados precisamente en el planeta precisamente en lugares muy específicos y que es imposible que esto haya sido hecho por estas tribus indígenas como los mayas los egipcios los chinos sino que tendría que haber sido ideado por una sola mente un solo pensamiento un solo plan para hacerlo no hay otra forma y esto cambia toda la comprensión de la historia y de quienes éramos antes y quienes somos ahora ahora pueden ver lo que están haciendo Chiquetet Ehrlich Vomalites Ra y Araragat estaban creando todas estas estructuras alrededor del mundo para cambiar el flujo interno de las energías de la tierra lo que es llamado geomancia para que el flujo externo se alterara y al hacerlo crear lentamente este campo eléctrico geométrico que rodeaba la tierra y al hacerlo estaban recreando nuestra red de conciencia para que pudiéramos ascender este es el regalo de amor muestra que no estamos solos y nuestra conciencia y lo que nos está sucediendo en el mundo y que no hemos sido olvidados ellos nos recuerdan y se están haciendo cargo de nosotros estos son nuestros ancestros son los antiguos que todavía se conectan con nosotros ahora ellos se extienden a través de todas las culturas y todos los niveles de vida incluso en las familias alemanas y americanas en Sudáfrica o en cualquier otra parte estos son nuestros ancestros haciendo algo por nosotros para que podamos hacer el cambio y al hacer este cambio nosotros hacemos algo por ellos los traemos de vuelta explicaremos esto más adelante nuestra historia comienza ahora con estos antecedentes con ese conocimiento e información les vamos a contar el lado viviente de todo esto la historia que se ha desenvuelto alrededor del mundo durante los últimos 65 años más o menos y así tomó tiempo conforme a la Atlántida se hundió y todos los diferentes factores comenzaron a suceder las pirámides comenzaron a ser construidas continuamente a lo largo del mundo especialmente después de los primeros 6.000 años todo ese tiempo en la precesión de los equinoccios hubo un punto que tuvimos que alcanzar antes de que las pirámides y todo eso pudiera realmente comenzar a ser construidas en una escala masiva debido a que la humanidad no estaba en un nivel en el que pudiera hacer ese tipo de cosas pero eventualmente después de 6.000 años estábamos listos y se comenzaron a construir las pirámides aquí y allá en China y en Japón en Yucatán en Guatemala y en Sudamérica en todo el mundo en Rusia y esto continuó cada vez que se construía una de estas pirámides la red eléctrica alrededor de la Tierra tomaba un poco más de forma geométrica y se volvía un poco más cercana a lo que era necesario para que nos conectáramos a ella como una cosa viviente progresó hasta hace 65 años por decir directamente después de la Segunda Guerra Mundial y entonces las cosas comenzaron a suceder en otro nivel otras personas empezaron a involucrarse en lo que estamos haciendo solo un año después de que terminará la Segunda Guerra Mundial en 1946 el verano del 46 aparecieron naves espaciales en toda Europa en cada base militar casi sin excepción el siguiente año en junio de 1947 aparecieron naves espaciales sobre las bases militares de los Estados Unidos ¿cómo sé esto? porque existen documentos históricos que la mayoría no ha visto que prueban que esto es verdad esto abrió otra puerta porque ahora los extraterrestres comenzaron a involucrarse en el trabajo de esta red además de solo los maestros ascendidos y la humanidad un poco después en los 60 comenzamos a ver círculos en las cosechas no solo en el trigo y los cultivos comenzamos a ver círculos de hielo que se formaron comenzamos a ver los círculos que eran enormes y obviamente nadie se había parado sobre el suelo en absoluto estaban perfectamente inmersos en el hielo y encontramos miles de ellos entonces encontramos círculos de los cultivos con árboles en Canadá en donde los árboles hicieron la formación ningún humano podría haber hecho esto tampoco y aunque sabemos a través de Colin Andrews que cerca del 80% de los círculos fueron hechos por el hombre el otro 20% no son humanos cuando menos humanos como los conocemos que hicieron los círculos de cultivos este fue otro nivel de comunicación que comenzó a suceder alrededor del mundo fue una comunicación importante pero hasta hoy no hemos comprendido realmente lo que están diciendo conforme nos acercamos en el tiempo a los 80 sucedió un fenómeno y probablemente muchos de ustedes lo recuerdan desde cerca de 1983 1984 tal vez incluso cerca de 1980 más o menos y a todo lo largo hasta 1991-92 personas de todo el mundo y me refiero a todas partes personas que estaban sentadas en meditación que eran capaces de comprender las energías sutiles y en sus meditaciones les dijeron que tenían que llevar un cristal a alguna pirámide a algún templo en algún lugar del mundo y programarlo de cierta forma y colocarlo allí estimamos que cuando menos 100.000 o 150.000 personas estuvieron involucradas en esto y cada vez que alguien lo hacía iba a cierto templo como Chichetnitsa en México y colocaba un pequeño cristal en cierto lugar que les indicaban esto aceptó la energía de la geomancia de ese lugar solo un poquito que después corregía las geometrías que estaban sobre la Tierra después de probablemente un número de cristales que era casi un millón esto tuvo un efecto dramático en la red de unidad sobre la Tierra pero para 1989 y esto fue documentado por las personas con las que trabajó la red de unidad alrededor del mundo estaba geométricamente correcta lo que quiere decir que era una relación icosaedro dodecaedro pentagonal y la energía se estaba moviendo a través de ella fluyendo por ella por primera vez pero todavía no estaba perfecta todavía había problemas y era necesario hacer más correcciones a mediados de los 90 hubo un pequeño grupo de personas probablemente menos de 100 cercano a 70 o 80 que eran expertos en energías sutiles yo era uno de ellos pero solo uno había muchas muchas personas que fueron igual de importantes haciendo lo que hacían en esos niveles fuimos dirigidos a ir a pirámides muy específicas y hacer cambios muy específicos no cambios en la red o cambios en la energía de la pirámide o el templo sino que los indígenas que vivían en esas áreas habían hecho cosas en sus vidas que habían ocasionado una distorsión en el cuerpo energético de la tierra tuvimos que ir donde los Anasazi en un punto y hacer las correcciones en el área de las cuatro esquinas en donde estamos ahora entonces nos involucramos con los mayas en Guatemala Belice esa área haciendo ceremonia tras ceremonia para resolver los problemas que causaron hacía mucho tiempo entonces fuimos hacia Perú donde los incas y cada vez por cierto fuimos invitados a esos lugares no nos aparecimos y dijimos hola queremos hacer algo aquí cada vez que las personas de esa área nos pedían que fuéramos y siempre aceptábamos ellos sabían exactamente lo que estábamos haciendo y por qué lo hacíamos los incas aparecieron cuando estábamos en México y dijeron que los chamanes nos querían en Perú cuando llegamos allí no nos aceptaron así como así teníamos que mostrar con nuestras acciones y nuestras energías señales que provinieran de la madre tierra para probar que nosotros éramos las personas cada vez este fue siempre el caso no importaba lo que dijéramos lo que importaba era lo que dijera madre tierra a nuestro favor y pasábamos cada una de estas pruebas y comenzamos a corregir todas estas cosas fuimos a Nueva Zelanda hay un vídeo que saldrá muy pronto para mostrarles cómo se ven este tipo de cosas cuando suceden en la vida real yo escribí un libro llamado La Serpiente de Luz este libro describe mi interacción y la de otras personas con quienes trabajo con aproximadamente un poco menos de mil tribus indígenas en Norte y Sudamérica es sobre los mismos tiempos energéticos de los que hablaron los mayas con la precesión de los equinoccios en los últimos 13.000 años y los últimos 26.000 años La Serpiente de Luz habla sobre la Kundalini de la Tierra moviéndose desde las montañas del oeste del Tíbet hasta las montañas del norte de Chile este fue un evento histórico extraordinario que casi nadie en la Tierra supo que ocurrió pero fue enorme fue masivo la energía proviene desde el centro de la Tierra y encuentra su lugar sale en forma muy parecida a una serpiente es por esto que es llamada la Serpiente de Luz primero se mueve por toda la Tierra a través de cada área de la Tierra después encuentra un lugar y se enrosca dentro de la Tierra y permanece allí durante los siguientes 13.000 años esta energía es la Kundalini está despierta a las personas de esa región que se convierten en maestros del mundo tal y como lo han sido en India y en el Tíbet durante los últimos miles de años pero ahora se movió a los Andes serán los países de Chile los peruanos los argentinos y también Colombia Brasil y Ecuador esas energías van a despertar a las almas allí pero la Kundalini también se dirigió sobre el lado oeste de la montaña sobre el océano hacia el mundo polinesio hasta la isla de Pascua y más allá todo el camino tan lejos como Nueva Zelanda entonces hubo un despertar un nuevo despertar una energía espiritual totalmente nueva que el mundo jamás ha visto esa energía se movió hacia Chile en el año 2002 en el 2002 y más tarde en el 2003 fui a Chile a las montañas para experimentar directamente esa energía pero no pude sentirla no pude sentir nada estaba muy confundido realmente no sabía por qué no podía sentir nada regresé a casa esperé un año un año y medio después regresé otra vez allá para sentirla pero no sentí absolutamente nada y no pude comprenderlo porque yo sabía que estaba allí había 112 tribus sentadas en círculo esperando que llegara y sabían que estaba allí pero no estaba funcionando y yo no sabía por qué entonces recibimos una invitación de los Rapanui una tribu que vive en la isla de Pascua fuera de Chile y ellos querían que fuéramos para hacer una ceremonia y esto fue seguido por una invitación de la reina de las islas polinesias una mujer a quien simplemente llamaremos Mama Lucy ella era la mujer más importante entre los polinesios nos invitó a la isla de Morea que es el polo sur de esta red esto es algo que no dije necesito agregar esto en este momento la red de conciencia es tal como la tierra tiene un eje que la atraviesa y los polos norte y sur son puntos muy importantes el polo norte resulta estar justo fuera de donde está la gran pirámide solo un poco como a milla y media de distancia lo que no es nada en comparación con las 25.000 millas de la tierra y luego baja y atraviesa la tierra si pasara totalmente recta a través de la tierra saldría en el océano pero tiene una pequeña curva y sale en una isla llamada Morea aquí es en donde está el polo sur y aquí es en donde Mama Lucy estaba y ella nos estaba invitando a este lugar entonces comenzamos un viaje y como fuimos instruidos tuvimos que llevar personas de todo el mundo a este lugar capaces de representar al mundo no recuerdo realmente de cuantos países eran entre 14 y 17 países que estuvieron involucrados en esto cerca de 50 a 55 personas todos nos encontramos en la isla de Pascua con el propósito de hacer este tipo de geomancia en la tierra nos encontramos con los Rapa Nui quienes incluso antes de que pudieran hablarnos o comenzaran a hacer nada dijeron que teníamos que hacer una iniciación una ceremonia para conectarnos más de cerca en nuestros corazones para poder trabajar juntos esta fue una ceremonia ancestral en la cual se quitaron sus ropas y se pusieron marcas en el cuerpo y comenzaron a hacer esta ceremonia con cada uno de nosotros y empezamos a interactuar con esta ceremonia después comimos con ellos y nos conectamos en tal forma que nos permitiera proceder y continuar a partir de allí pasamos un tiempo allí acostumbrándonos a las energías conociendo a la gente dejando que los Rapa Nui nos dijeran cosas que no le habían contado a ninguna persona en cientos y cientos de años hablándonos todo este tiempo de que la razón por la que estábamos allí era para hacer una corrección no fue hasta que realmente estuve allí que comencé a comprender de hecho no fue sino hasta que comenzamos a hacer esta ceremonia de corrección nos llevaron hasta un área boscosa y nos dijeron que allí tenía que hacerse la ceremonia mientras arreglábamos todo la guía interna que sigo me explicó por qué estábamos haciendo esta ceremonia justo en el último momento tenía que ver con los Rapa Nui los Rapa Nui en un punto destruyeron todos sus árboles por lo que no había más comida y comenzaron a comerse unos a otros comenzaron comenzaron el canibalismo este canibalismo que crearon en esta isla se extendió a través de las islas polinesias era este canibalismo lo que teníamos que corregir tenía que ser perdonado y ellos tenían que perdonarse a sí mismos en esta ceremonia lo que esto haría sería corregir la geometría sobre la tierra sobre la isla en donde estábamos eso a su vez comenzaría a permitir el flujo para que se moviera realmente a través de esto en donde podría entonces nacer entonces cuando fui realmente llevado al sitio ceremonial por los Rapa Nui y me mostraron en donde estaba comenzaron en verdad a arreglar el sitio empezaron a poner cristales y todo para preparar el proceso ceremonial fue entonces que comprendí por qué estábamos haciendo esta ceremonia esto es importante de entender la Kundalini de la tierra no funcionaba debido a esta distorsión que estaba directamente sobre ella en la red y fue hecho a propósito por los maestros ascendidos y las personas involucradas en esto no querían que funcionara la Kundalini antes de que naciera la red de conciencia necesitaban trabajar juntas así que colocaron la Kundalini en su lugar pero tenían que contenerla allí durante seis años hasta que la red estuviera completa y así tenía perfecto sentido el por qué estábamos allí y lo que estábamos haciendo así comenzamos a hacer la ceremonia fue una ceremonia que nunca había visto antes de acuerdo con los Rapa Nui esta ceremonia y cualquier cosa similar a ella no había sido realizada cuando menos en los últimos 13.000 años pero esa es su historia y no puedo decirles realmente por qué dijeron eso la ceremonia comenzó a desplegarse con nuestro grupo y los Rapa Nui y entonces se llevó a cabo el perdón del canibalismo y la energía se corrigió a sí misma la red se formó perfectamente alrededor de la tierra por primera vez sentí que estaba completa lo sentí en mi corazón está bien está hecho entonces comencé a dar fin a la ceremonia cuando ocurrió algo que no esperaba algo que no había visto antes llegando desde el cielo bajó esta energía en espiral una luz dorada que estaba saliendo de la red de unidad bajó como un tornado solo que un tornado suave gentil bajó y se arremolinó alrededor hasta la tierra en donde estábamos todos los presentes experimentaron esto de diferentes formas pasamos mucho tiempo hablando de ello para mí fue el sentimiento más asombroso que haya tenido la sensación de que estaba ante la presencia de diría Dios o la misma conciencia fue relajante cada célula de mi cuerpo relajada y esta luz dorada seguía remolinándose a nuestro alrededor podían realmente ver hacia arriba dentro de este tubo que se alargaba alto hacia el cielo duró lo que se sintieron como 10 minutos después se retractó y regresó hacia el cielo después de terminada la ceremonia hablé con los Rapa Nui y les pregunté si habían visto algo así antes dijeron que no no sabían lo que era y yo tampoco lo sé o cuando menos no lo supe entonces ahora comprendo mucho más pero no en ese punto no ha habido ninguna referencia en ningún libro espiritual o de nadie que yo haya conocido ninguno de mis maestros en ninguna parte jamás habló sobre esto antes lo que sí sabía era que nuestra guía nos estaba diciendo que teníamos que apresurarnos teníamos que correr teníamos que empacar todo subirnos al avión y volar a Tahiti tan pronto como fuera posible el nacimiento de la red que ahora estaba completa terminada era como un bebé que estaba comenzando a coronar e iba a salir en cualquier momento así que todos teníamos que estar listos lo más pronto posible no tenía nada que ver con nosotros era el bebé que estaba por nacer teníamos que ir muy rápido y eso fue exactamente lo que hicimos empacamos todo y nos subimos al avión y volamos a Tahiti y procedimos inmediatamente a subirnos a un bote para dirigirnos hacia Morea el polo sur de esta red para poder estar allí para el nacimiento de una conciencia totalmente nueva en la tierra algo que jamás ha pasado en la tierra antes sintéticamente de esta forma sentí una gran emoción todos la sentimos y estábamos encendidos de excitación así que pasaremos ahora a otra ceremonia una ceremonia que consideramos que es la ceremonia más sagrada que jamás se haya realizado en la tierra jamás el nacimiento de una nueva red de conciencia conforme fuimos atraídos a Tahiti Tahiti es como es difícil de creer que realmente exista Tahiti es tan hermoso allí las montañas que se elevan hacia el cielo es un lugar increíble acabábamos de llegar de la isla de Pascua que es seco y no hay demasiada vegetación todas esas personas estaban acostumbradas a eso y conforme llegamos al puerto fue una de las escenas más hermosas que haya visto en mi vida todos estaban tan emocionados que comenzaron a aplaudir debido a la belleza pura de ese lugar allí fuimos recibidos por los miembros de la reina de Morea no al día siguiente creo fue dos días más tarde que fuimos llevados ante ella por supuesto ella no permitiría que 55 personas o el número que haya sido fueran llevadas allí por lo que solo fui yo y una mujer llamada Ruth Ruth Tai una nativa Maori de Nueva Zelanda que conocía su lenguaje sentí que era la persona adecuada para estar allí entonces los dos fuimos a ver a la reina la reina era una mujer enorme con un corazón muy grande era puro amor y sabía exactamente por qué estábamos allí estábamos allí para dar nacimiento a esta nueva conciencia en la tierra y para hacer la ceremonia correspondiente ella estaba con otra mujer su asistente directamente debajo de ella nos dio la bienvenida con los brazos abiertos comenzamos a hablar y muy pronto me dijo ¿en dónde quieres realizar la ceremonia? sin pensarlo mucho dije que me gustaría hacerla en el centro de la isla la razón por la que dije eso fue porque estuve allí en 1985 y tuve que hacer una ceremonia en esa misma isla entonces con la misma tribu y ellos me llevaron al centro de la isla en donde hice la ceremonia está en el libro la serpiente de luz si quieren leerlo entonces dije ¿qué tal el centro de la isla? y ella dijo que no podía hacer eso preguntamos por qué y ella dijo porque no tengo autoridad allí tengo autoridad en todas partes pero no en el centro de la isla lo siento no puedo darte ese permiso la persona que era su asistente saltó corrió hacia ella y dijo no, no no comprendes lo que está por suceder en esta ceremonia es una de las cosas más importantes en la tierra así que solo dares permiso y que después nos arreglamos con todos los demás pero ella dijo no, no tengo esa autoridad y no puedo hacerlo y comenzaron a ponerse un poco agresivas podrían decir la asistente dijo tienes que hacerlo y ella dijo no, no voy a romper mis reglas después ella dijo debes hacerlo y ella respondió no, no lo haré y muy pronto estaban gritándose quiero decir realmente estaban sacando energía yo estaba realmente retrocediendo alejándome finalmente la reina rompió llorar y dijo no, no puedo hacer eso fue entonces que Ruth se acercó a ella puso sus brazos alrededor y le habló en su propia lengua y trató de calmarla pero esto no hizo ningún bien es decir ella era una reina no iba a hacer algo incorrecto solo iba a permanecer con la verdad y esa era la verdad ella no tenía esa autoridad y no iba a hacerlo entonces nos fuimos sin conseguir el permiso para hacer esa ceremonia volví a mi hotel nunca olvidaré esto me senté allí pensando oh Dios mío 13.000 años millones de personas incontables cantidades de dinero gastadas 83.000 edificios construidos sobre el mundo y muchas vidas perdidas durante todo este proyecto y ahora llegamos a los últimos minutos y dos mujeres se pelean y esto no va a ocurrir no podía creerlo pero realmente parecía que así iba a ser parecía que no iba a ningún lado así que nos sentamos durante un par de días por tres cuatro días no sé cuánto fue solo esperando que algo sucediera y entonces de la nada recibimos una invitación del rey de la gente polinesia su nombre era Papamataru era muy viejo bueno no era tan viejo pero tendría sus 80 años nos pidió que fuéramos a tener una conferencia con él esto era genial porque esto significaba que algo estaba sucediendo y quizás podría continuar porque sin el permiso no podíamos hacerlo no podíamos solo correr hacia alguna parte hacerlo y después huir esto requiere que la gente polinesia coopere con nosotros que hicieran la ceremonia con nosotros nosotros no podíamos hacerla y entonces ellos tampoco ellos necesitaban que todo el mundo estuviera con ellos y eso era lo que nosotros estábamos representando entonces pidió un encuentro esto fue en la tarde y nuevamente llevé a Ruth conmigo porque ella podía hablar la lengua polinesia y ella entendía sus formas cuando llegamos hasta su casa entramos al patio y allí estaba Papamataru en una silla de plástico blanca y vieja en la arena con su familia de pie a su alrededor su esposa sus hijos y sus nietos todos estaban sentados alrededor esperando que llegáramos tenían dos sillas allí para Ruth y para mí entonces entramos nos inclinamos entre ellos con gran reverencia para honrarlo por quien era y nos pidió que nos sentáramos en las sillas comenzamos a presentarnos y mientras estábamos haciéndolo noté que entrecerraba los ojos tratando de ver quienes éramos y me di cuenta de que no podía ver bien tampoco podía caminar muy bien porque se podía ver que sus piernas estaban hinchadas y que tenía un bastón al lado de su silla para poder caminar con él entonces se detuvo un momento y dijo acérquense tengo que verlos yo estaba como a doce pies de él y moví mi silla como a la mitad de la distancia y me senté y lo miré todavía estaba entrecerrando los ojos y dijo no tienes que acercarte mucho más no puedo verte lo hice moví la silla como a esta distancia de su cara y le pregunté ¿puede verme ahora? él dijo sí puedo ver y se quedó muy callado no dijo nada y yo solo me senté allí esperando que hiciera el siguiente movimiento me miró y me miró y tal vez pasaron dos o tres minutos entonces de pronto todo su rostro se abrió y apareció una sonrisa en su cara y esto es una cita dijo ah te recuerdo tú eres de las estrellas y apuntó al cielo él dijo he estado esperando conocerte toda mi vida todo lo que quieras puedes tenerlo sea lo que sea entonces dije inmediatamente para no perder el impulso bueno yo quisiera ir a la parte media de la isla para realizar allí una ceremonia y él dijo absolutamente puedes ir a la parte media de la isla yo arreglaré todo pero entonces dijo soy un hombre viejo y no puedo caminar muy bien no puedo caminar hacia la mitad de la isla pero realmente quiero estar en esa ceremonia siento que necesito estar allí la harías aquí bueno hay algo que no dije la noche anterior tuve un sueño tuve un sueño que si pudieran imaginar la red alrededor de la tierra tiene un campo toroidal como un campo magnético a su alrededor justo como la tierra sale del polo sur y entra en el polo norte así que sale de Morea y entra en Egipto si piensan en eso es como un tubo grande es un vórtice y está hueco yo quería entrar en el centro de la isla pero lo que me dejó claro ese sueño fue que no importaba en donde estuviera uno en la isla porque el tubo dentro del que necesitábamos estar era más grande que la isla por lo que podíamos estar en cualquier lugar no había ninguna diferencia y después de eso el sueño me mostró en donde iba a ser la ceremonia era un lugar muy específico estábamos en una bahía esta daba la vuelta y podías ver la tierra del otro lado era una playa grande y arenosa y había allí un río interior que salía y se vaciaba dentro del océano justo allí con esta pared que corría por un lado una pared natural yo podía ver eso al día siguiente cuando Ruth y yo nos reunimos para ir a ver a Papá Mataru hablamos y le conté mi sueño apenas le había contado parcialmente el sueño cuando ella dijo yo tuve el mismo sueño y ella terminó el sueño y me dijo exactamente las mismas cosas vio lo mismo la misma playa exactamente yo dije wow esto significa que esto es lo que se supone que hay que hacer entonces Papá Mataru dijo que yo no podía ir al centro de la isla y podrías por favor hacerla aquí en mi casa para que pueda estar con ustedes estábamos en la playa pero no podíamos ver porque había todos estos árboles que bloqueaban la playa así que Ruth y yo brincamos corrimos a través de los árboles y ambos llegamos y dijimos oh Dios mío es aquí no había ninguna duda en nosotros eso era exactamente lo que vimos en nuestro sueño y supimos que teníamos que hacerla allí así que regresamos con Papá y dijimos si, si, si aquí la haremos se puso feliz y dijo ah puedo estar allí muy bien entonces la siguiente pregunta fue tú eres el rey cuando debe llevarse a cabo la ceremonia porque no lo sabíamos y él dijo mañana en la mañana al amanecer y así quedó sellado estaba listo para llevarse a cabo por primera vez lo dejamos y regresamos para contarles a las otras personas lo que pasó durante el día cuando llegué alguien me pasó una carta de Australia yo conocía a la persona pero no había hablado con ella en muchos años pero por alguna razón ellos sabían que yo estaba allí y me enviaron esta carta abrí la carta y esta me informó que al día siguiente la Tierra el Sol y la Luna se pondrían en línea recta y que habría un eclipse lunar que resultaba ser en el mismo día que íbamos a hacer la ceremonia y que la sombra de la Luna estaría directamente sobre la isla de Morea dijimos wow eso es asombroso porque no lo habíamos planeado ni siquiera miré al cielo para pensar en esos niveles entonces ahora que sabíamos esto y conocíamos la playa en donde sería tenía toda la certeza en mi corazón de que lo que estábamos haciendo era lo que se suponía que teníamos que hacer la mañana siguiente al amanecer todos bajamos del autobús nos apretamos en su patio y dentro de la playa para prepararnos para hacer la ceremonia fue en ese momento cuando me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer no lo sabía estaba tan absorto por encontrar el lugar correcto y todas estas cosas lidiando con las diferentes energías que había allí que jamás se me ocurrió hasta que faltaban cinco minutos para realmente hacerla no sabía que hacer simplemente bajé a la arena puse mi cabeza en la arena para poder estar solo y pedí a mi guía interna y todo mi entrenamiento había sido sobre los nativos norteamericanos y sus entendimientos pero esto era diferente esta era una ceremonia muy interesante que nunca había visto antes pero tenía que hacer lo que se me indicó así que le dije a todos que buscaran algo del agua algo de la tierra y algo del aire tres objetos todos salieron media hora después todos regresaron y pusimos esto en una secuencia de agua tierra aire agua tierra aire todo alrededor de mi cosa nativa que era una rueda medicinal un círculo con un cuadrado en medio para las cuatro direcciones entonces comenzó a desplegarse la ceremonia en formas que nunca había visto era parecido al agua u ondas que entraban cada onda se hacía más fuerte y más fuerte y después relajante la energía se movió exactamente de esta forma Papa Mataru estaba sentado en el borde del círculo con su silla de plástico porque no podía sentarse sobre el suelo y estaba observando todo finalmente la ceremonia llegó a un cierre a un final y lo que esto significó fue que la madre tierra estaba en ese momento dando nacimiento a la conciencia de una nueva red estaba coronando hay algunas cosas que tenemos que comprender así que tomaremos un momento hay un poco más en todo esto el proceso de nacimiento estaba comenzando estaba apenas empezando a ocurrir cuando terminó Papa Mataru me llamó hacia su silla fui y le pregunté que quería me jaló muy cerca para que nadie pudiera escuchar y me dijo ¿cómo supiste hacer esa ceremonia? esa ceremonia fue muy precisa y la hemos estado manteniendo en secreto durante miles de años ¿cómo supiste eso? no pude responderle solo le di un gran abrazo y por primera vez sentí su corazón y supe entonces porque era el rey de los polinesios es decir el corazón de este hombre es tan grande como la tierra es increíblemente sensible a todos nosotros en todas partes entendí mucho en ese momento nos fuimos después de eso nuestro trabajo estaba hecho habíamos terminado lo que teníamos que hacer en esa isla y regresamos a nuestros diversos lugares regresamos un día después o algo así a nuestros diferentes países en todo el mundo muchos muchos lugares diferentes alrededor del mundo yo regresé aquí a Sedona Arizona la mañana siguiente una de las personas que estuvo allí Carolina se despertó temprano en la mañana y tomó una fotografía se tomó una fotografía imposible ella tomó esa fotografía desde 30 pies de distancia y allí estaba la rueda medicinal y esas conchas por todo el piso y flotando justo arriba había una estrella de 5 puntas que era de una luz blanca muy brillante que la cámara pudo captar fácilmente era en realidad más parecida a una estrella de mar de 5 puntas sus puntas eran redondeadas se tomaron algunas fotos tres semanas más tarde en donde se ven personas y las olas entrando puedes ver que los objetos están regados por todos lados pero se puede ver todavía la estrella tres semanas después todavía era asombrosa después recibimos una llamada de Papa Mataru al día siguiente Morea es una isla con forma de corazón alrededor hay una recifra de coral con forma de corazón allí existen las aguas más claras y hermosas del mundo llenas de peces se veía realmente así realmente se veía como un acuario cuando estuve allí en 1985 pasé 6 horas al día nadando entre estos peces podías nadar a través de ellos entonces cuando fui en esta ocasión llevé a dos de mis hijas estaba muy emocionado de llevarlas al agua para mostrarles todos estos peces no lo van a creer es increíble salimos con nuestras aletas nuestras máscaras y saltamos dentro del agua y no había peces podrían ver tal vez dos o tres a 30 pies dos o tres allá pero se habían acabado se habían ido bueno de acuerdo con Papa Mataru hace como 15 años todos murieron simplemente desaparecieron a la mañana siguiente según Papa Mataru toda la bahía por primera vez en 15 años se llenó de estos peces tropicales para él y para toda su gente esa fue la señal de la madre tierra de que lo que habíamos hecho el día anterior el nacimiento fue lo correcto fue verdad y realmente sucedió me emocioné al escuchar esto al ver esto al saberlo cuando regresé a Sedona a estas rocas rojas pensé que todo estaba completado pero en mis meditaciones tanto con mi guía interior como con la madre tierra se hizo claro que había más por hacer no comprendía realmente que era pero tenía que ver conmigo el tiempo de un nacimiento humano toma nueve meses para crecer lo suficiente como para salir y nacer y cuando sale para nacer puede tomar como media hora o hasta una hora incluso más para que salga el bebé esto es muy similar cuando esta red de conciencia nace es similar en el sentido de la forma en la que nace la vida pero toma trece mil años en lugar de nueve meses por lo que hay una gran diferencia en el tiempo en lugar de una hora para nacer toma un ciclo lunar toma veintisiete días para recorrer todo el camino y nacer totalmente por lo que me dijeron que tenía que hacer una ceremonia más aquí la hicimos no muy lejos de donde estábamos sentados ahora lo que fue muy interesante en esa ceremonia algo que hizo que me explotara la mente fue que hicimos la ceremonia y la terminamos y justo cuando estábamos finalizando la ceremonia el sol la luna y la tierra se alinearon en una línea recta ocurrió otro eclipse lunar justo sobre Sedona justo sobre el lugar en donde estaba sentado nadie pudo haber planeado eso me quedé sin palabras durante mucho tiempo esto no tiene nada que ver con los seres humanos esto es planetario esto es planetas, soles y estrellas mucho más grande que cualquiera de nosotros y se mueven en formas que son precisas entonces cuando terminó la ceremonia ahora sí estaba completado hay algo más que quiero contarles y después creo que comprenderán lo importante que es esto para ustedes así como para todos en este planeta conciencia Melquisedec lo último que quiero decirles tiene que ver con la conciencia Melquisedec lo que sabemos es que cuando una red o un planeta vive este tipo de experiencia en la que nace una red antes del nacimiento actual todo podría perderse todo podría perderse y entonces si esto sucede la raza que está en el planeta tiene que comenzar de nuevo tienen que comenzar desde el principio y regresar no es algo bueno podría tomar cientos y cientos de miles de años regresar a ese momento particular otra vez pero lo que también sabemos es que cuando nace una red realmente toma vida está conectada con la tierra y su funcionamiento nunca ha habido un solo incidente en toda la vida en todas partes desde los principios de la creación hasta ahora en donde no se haya completado con todo el camino entonces cuando vemos que esto ocurre sucedió en febrero de 2008 sabemos que lo hemos logrado como raza humana vamos a pasar al siguiente nivel de conciencia ya no es un tal vez lo sabemos con certeza este es un momento fantástico en la vida para que lo celebremos excepto que la mayoría de las personas no lo comprenden todavía el tiempo cósmico es muy lento desde febrero del 2008 hasta ahora significa que este bebé no tiene dos años tiene como un minuto de edad es totalmente nuevo entonces lo que se va a desplegar en el futuro vendrá muy pronto probablemente de acuerdo con los mayas y todas las otras tribus esto va a pasar entre ahora y el 2015 y nadie sabe cuándo exactamente yo no creo que nadie sepa cuándo no me importa quiénes sean porque solo la madre tierra conoce la verdad de esta situación pero lo logramos así que tú que estás viendo esto comprende que tú lo lograste vas a ir hacia otro nivel de conciencia más allá de tus sueños más salvajes esto va a suceder solo quiero agradecerles quiero agradecerles por tener confianza en ustedes por creer en ustedes y tener el valor para continuar con su trabajo espiritual aún en contra de todos los pronósticos si sus familias están probablemente tratando de detenerlos y todo lo demás porque esto no tiene sentido en el mundo normal muchas gracias por todo lo que han hecho en sus vidas para traer esto a la realidad todos vamos a estar juntos en otro nivel de existencia muy pronto en dicho punto nos encontraremos de otra forma gracias desde mi corazón a sus corazones gracias por sus vidas y gracias por todo lo que han hecho en sus vidas gracias a todos gracias a todos